He recibido de parte de Dios un mandato, una orden que Él me ha dado, porque ciertamente Dios ha inclinado sus ojos a la tierra y ha mirado un remanente de jóvenes, jóvenes los cuales Él va a ungir hoy, los va a ungir en el poder de su Espíritu Santo, yo sé tú eres ese joven, ya estás sintiendo, tú eres ese joven, todo el que está sintiendo en este momento de ese llamado es Dios, es su Espíritu que te está empezando a tocar fuertemente, es el poder, la unción de su Espíritu Santo el que te está empezando a tocar y el que está empezando a caer sobre tu vida, Dios me ha enviado a este lugar hoy en este día porque Dios quiere derramar de su poder sobre tu vida, a ti amado jovencito, Dios te va a ungir como su ungido, como su ungida en este día, voy a derramar aceite sobre todo aquel que el Espíritu Santo me diga que ese es, voy a leerte una palabra, cierra tus ojos mientras mi hermano del piano sigue tocando muy, muy espiritualmente, ligeramente de tal manera que tú puedas introducirte en la presencia de Dios y va a empezar a ver un mover muy poderoso, no importa cuantos años tengas, Dios no busca los años, no importa si estás alto, bajito, chaparrita, como estés, Dios lo que está viendo en este momento es tu corazón dispuesto, y eso es lo que Dios está buscando, personas con corazones dispuestos a trabajar en la obra, y en este momento te voy a leer una palabra, cierra tus ojos, no te pierdas.